Y Rusia destruyó artillería ucraniana en respuesta a esto que les contábamos, por supuesto, al ataque allí en la zona de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso publicó imágenes de drones que supuestamente muestran ataques de artillería y vehículos aéreos no tripulados, así como ataques aéreos contra equipos militares ucranianos que irrumpieron en la región fronteriza rusa de Kursk. El Ministerio informó que a partir de las 8 de la mañana de allí, tras un fuego de preparación, hasta 300 militantes ucranianos de la 22ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, apoyados por 11 tanques y más de 20 vehículos blindados de combate, lanzaron un ataque contra las posiciones de las Fuerzas de Cobertura Fronteriza Estatal Rusa, cerca de Nikolaevo, Dariño y Olesania, en la región de Kursk. El Departamento añadió que las Fuerzas Rusas siguen repeliendo los ataques y disparando contra el enemigo en las zonas fronterizas, así como contra las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy. Durante los combates, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron 16 vehículos blindados ucranianos. El jefe interino de la región de Kursk, Alexei Smirnov, escribió en su canal de Telegram que 3 residentes de la ciudad de Sudsa y sus alrededores murieron y 15 personas resultaron heridas durante el ataque.